Música Música Este mundo del coleccionismo no simplemente se basa en figuras. Hay muchas piezas de arte que son coleccionables, de muchos autores, también automóviles y eso mucho depende del mercado y de la rareza de cada una de estas piezas. Es por eso que hay algunas piezas de mi colección que desde la vez que las compré hasta ahora se han triplicado su precio. Música Esto más se debe, como te digo, por el mercado, por la oferta y por la demanda y ante todo por la producción. Hay muchas piezas que simplemente han sido producidas, tienen muy poca producción y al desaparecer la figura se revaloriza muchas, dos o tres veces. Música Yo estoy coleccionando ahora, estoy totalmente metido en lo que es los Hot Toys. Es una línea de figuras de acción en escala 1-6. Música Dentro de mi colección, esta es tal vez la figura más antigua que tenga. Y ha sido heredada por mi abuelo y mi papá y de mi papá nace mi persona. Es una figura del sargento Stoney de 1963. Música Música Como pueden ver, las articulaciones son muy pocas. Tiene un plástico pesado de los antiguos. Tiene una pequeña articulación en el cuello, manos y brazos. Totalmente distinta a la figura moderna o a la que vimos hace un momento. Pero tiene un valor sentimental, más que el monetario, porque ha sido una herencia desde mi abuelo hasta mi persona. Música 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 Música